Y dice, hablando del presidente de Hungría, el señor Orban, ha mentido, el rechazo casi unánime. No es verdad. 17 a favor de sancionar a Hungría, 11 en contra de hacerlo, dos abstenciones. Ustedes han dividido Europa por la mitad. Ustedes van a ser los responsables del fin de la Unión Europea por tratar de imponer toda su ideología y hacerlo contra un luchador anticomunista que defendió a los homosexuales. Sí, a los homosexuales frente al comunismo que le apoya a usted. Los comunistas que los fusilaban. Claro que defendemos a los gays mejor que usted, que abre las fronteras para que vengan de todos los países donde no les respetan y donde los querrían ahorcar. En Hungría los homosexuales pueden andar tranquilamente por la calle. En algunas calles de Ámsterdam, de Bruselas o de Barcelona, no. Por esa inmigración fundamentalista que no les respeta y que todos ustedes traen.